Bueno aquí a manera de blog te presento mi Xiaomi Redmi Note 12 y si tienes uno de estos modelos y lo dejaste descargar al 100% ten mucho cuidado porque 5 y 6 veces son las que tienes tú para que tu dispositivo pueda reaccionar luego de una muerte de esta manera estas baterías son bastante delicadas y si no cargas el dispositivo con el cargador original las tasas de éxitos van a ser poquitas y posiblemente tu dispositivo no te quiera encender más mucho cuidado con esto entonces por eso cuando el dispositivo encienda vamos a realizar unos consejitos para que no vuelvas a sufrir lo mismo y así puedas evitar cualquier problema ya la solución inmediata es que con el cargador original pues tienes que esperar un tiempo prudencial a que el dispositivo coja la carga necesaria y pueda cargar de un tiempo máximo a media hora cuando ya esté en un 15% podrás desconectarlo el cargador encenderlo esperar a que encienda te va a pedir carga y le vas a conectar el cargador inmediatamente o espera hasta que cargue al 30% y obviamente pues lo vas a encender si no quieres arriesgarte con el 15% lo vas a encender y lo vamos a configurar ya encendido bueno muchachos aquí miramos el celular ya encendido y podemos analizar el siguiente aspecto vamos a mirar acá en ajustes como tal las aplicaciones que consumen bastante energía estas son las que ocasionan que nuestro celular se apague más rápido de lo normal y para ello nos vamos a dirigir en batería y vamos a mirar las configuraciones que tenemos en nuestro Xiaomi en el modo actual pues tenemos actualmente balanceado como el teléfono es nuevo y me pasó este problema yo no me he preocupado pero si tú tienes un teléfono de segunda y se te apaga por confiarte en la carga lo tenías un 30% revisas al día siguiente y no está encendido sino que está descargado entonces vamos a darle aquí en revisión de la batería que es donde nos va a mostrar las alertas que ha detectado la batería en cuanto a las aplicaciones de alto consumo y aquí pues han cerrado algunas aplicaciones en tu caso pueden ser más aplicaciones así que debes de prestarle cuidado sugerencias, mirar las sugerencias que te ayudarán a que dure más la batería entonces debes de prestar atención a estos apartados por ejemplo aquí desactivar pantalla siempre activa esto hará que la pantalla como tal se ahorre la energía pero como yo tengo una firma en la pantalla pues sencillamente voy a dejarlo porque me gusta bastante el diseño bueno entonces tenemos acá reducir la tasa de refresco de la pantalla a 60 Hz esto hará que tengamos 1 hora y 29 minutos a nuestro favor tenemos acá borrar memoria 10 minutos después de bloquear el teléfono también podemos habilitarlo lo que es esta y la borrar memoria 10 minutos después de bloquear el dispositivo la memoria caché hará que tengamos una excelente duración de batería con esto pues tenemos acá desactivar los servicios de ubicación recuerden perfectamente que el GPS consume bastante energía si tú no vas a utilizar tu dispositivo para GPS pues sencillamente vas a deshabilitar esta función o como tal habilitar la función de desactivar los servicios de ubicación ten presente esto a la hora de volver a necesitar los mapas de Google con este celular para que lo puedas deshabilitar y poder funcionar los mapas de Google desactivar la respuesta táctil esto hace que los gestos y los controles obviamente pues no sean los más óptimos que digamos en nuestro Xiaomi pero pues tengamos una mayor respuesta una mayor duración de batería no activar la pantalla con notificaciones no es mucho el tiempo que tenemos a favor por lo que ya es opcional bloquear el dispositivo después de 15 segundos en actividad esto hará que se reduzca el tiempo de la duración de pantalla y obviamente tenemos 19 minutos pues ya tenemos acá algunas sugerencias que yo tengo habilitadas pero si tú no las tienes habilitadas puedes habilitarlas porque son muy útiles como por ejemplo desactivar puntos de acceso móvil active el modo oscuro y no permitir que las aplicaciones se inicien automáticamente esto lo vas a tener precisamente ahí configurado de forma predeterminada y esto te va a ayudar muchísimo a que la batería te demore bastante bueno ya pues con los consejos anteriores de cargar el celular con el cargador original durante 20 minutos hará que recuperes un porcentaje considerable de 10 a 15% y esto te ayudará a que el dispositivo se recupere de ese modo procura de que no se te vuelva a pagar dos veces más así cuando lo tengas en 30% lo vuelvas a cargar mira que la temperatura ambiente no esté tan elevada por lo que siempre estás revisando ahí en Google el tiempo que no tengas una temperatura alta en funciones adicionales pues acá tenemos lo que es desactivar datos móviles cuando esté bloqueado esto ayuda a ahorrar la energía pero ten mucho cuidado con los mensajes de WhatsApp no te van a llegar al menos que desbloquees el dispositivo y tenemos acá lo que es limpiar la caché cuando el dispositivo está bloqueado esto ayuda bastante a que el celular pues esté en óptimas condiciones para ejecutar o por lo menos para tener varias aplicaciones en segundo plano o varias aplicaciones abiertas bueno muchachos esto era todo quería mostrarles esto si tu Xiaomi como tal pues se apaga y pues tienes la oportunidad de encenderlo y una vez lo enciendas realiza estas medidas para que no tengas ningún problema Dios te bendiga hasta la próxima y ¡Suscríbete al canal!